Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Hoy es el día, hoy se acaba el final de AOT el verdadero, recordemos que Attack on Titan, Tribute Game tiene tres modos de juego, el primero el Attack Mode el normal, que es un modo historia, lo finalizamos en el canal hicimos el True Attack Mode, que se desbloqueó y yo dije, ¿esto qué es? pues bueno, más vídeos para el canal, y después de muchísimo tiempo me pedisteis que hiciera la Expedición Mode y al final, entre tiempo y cosa, pues mira, al final ya lo he conseguido acabar, y sin más dilación nos vamos aquí, no, Survive ya están hechas, todo, todo, todo el puto juego así que venga, últimas misiones del juego y técnicamente estas son, me parece, que las que pagué yo las de los DLCs, ¿sí? es de es de DLC, estas misiones me parece que tengo aquí, son de DLCs justamente se supone que son las misiones más difíciles del juego, comparándolo con lo que hemos hecho antes, así que bueno, por eso me he puesto a Eren vale, podemos ir a matar directamente al boss Josh mirar ¡Mírala! ¡ase una vieja! ¡Suscríbete! 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 ¡Es una gran ayuda! ¡Suscríbete! ¡Te caíste, wey! ¡Toma! Una de nueve misiones finalizada ¡Oh, lo que le he hecho! ¡Es la primera vez que le veo aterrizar bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos a la siguiente, por favor! ¡El plan para retomar! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos a la siguiente, por favor! ¡Bien, bien! Lo han puesto Rainer ¡Sí, sí! ¡Información pública divulgable! ¡Vale! ¡Si está lo que tenemos que matar! ¡Vamos a ir directamente por él! ¡Otra vez mismo! ¡Otra vez mismo! ¡Lo tengo de espaldas! ¡Ostias! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que bueno, tío! ¡Que bueno, tío! ¡Que control, eh! ¡Estoy fijando, eh! ¡Pero ya son dos veces que me enfrento a esta! ¡Alan y bizarra! ¡Venga! ¡Número 3, por favor! ¡Número 3! ¡Area inviolable! A ver, tened en cuenta que estas mismas misiones se pueden hacer en dificultad ultra mega alta Que en modo hard Pero si no tienes un equipo mucho más competente Me imagino que estas misiones deben de costar muchísimo Así que hasta que no haga la última misión, pues no lo veré Quizás cuando me lo pase, debería hacer la última misión en la dificultad más alta posible ¡Buah! ¡Ya viene! ¡Vale! ¡Uff! Esta es de defender Como hay que defender Lo que recomiendo para estas misiones, aunque sea un poco más cargante Es que matéis todo Porque se van a ir a por ellos y se los van a comer Me ha tomado por culo, coño, ya! Así es como se tenía que haber hecho Bueno, vamos a agotar un poquillo, no hace falta matar todo ¡Coma! ¡Coma! Si, si, Petra me dice que estaba finalizando los bombardeos Poniendo los cañones Todo ok, todo perfecto Acabo de salvar a este hombre de una muerte horrible ¿Dónde está? Aquí Es triste esto, pero... ¡Uuuh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo se me ha escapado? Ni lo he visto, tío Ni lo he visto Ni lo he visto Bien Vale, esto de aquí ya está limpio Vamos a cambiar Necesito más gas ¡Vamos, perdigón! ¡No, aquí hay titanes! ¡A por ellos! ¡A por ellos! Casi lo reviento ya ¡Qué como huela, tío! Subyugado Por no decir aniquilado ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No me han ganado! ¡No me han ganado! ¡Ay, ay! ¡Cómo me gusta esa destrucción! ¡Buah! ¡Aquí tengo 3, 4! ¡Uf! ¡No me daba tiempo, eh! ¡No me daba tiempo, eh! ¡Para que se que no me salgo! ¡Se acabó! ¡Vamos! 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 ¡A todos! ¡Ha muerto! ¡Pisa la cabeza! ¡Dio, coño! ¿Dónde se ha ido? Comparado el caballo, ¿eh? A mi lado. ¡Vamos! ¡Dio, coño! ¡Uf! ¡Bien, bien! Ahora... Bueno, está a tu lado un poquillo más de la cuenta, ¿eh? ¡Bien! Creo que ya a partir de aquí se debería notar un poco más. Operación Exterminio. Exterminio Operation. Vamos, vamos a atacar de tiempo al tiempo. Vale, justamente para completarlo hay que ir al otro lado. Sí, sí, ya voy. Tranquilo que yo me encargo de ello. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Voy a atacar de nuevo. Un maldito mono weón. Vamos. ¡Vamos! 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 No mováis, eh, los que hay aquí Menos mal que esto lo omitirán Y se queda quieto ahí, eh, se la suda Este es complicadillo de enfrentar Porque tiende, obliga a que lo haga de cierta manera Más titanes han aparecido, qué casualidad Toma Era un acabado con el titán bestia Bien, cumplido Bien, cumplido Señal de contraataque Vamos a ello Oh, el bueno del pastor Nick Qué grande Venga, carga, buen hombre Vale Vale Vale, menos mal Que son débiles Bien Uno menos ¿Dónde está? Perfecto A ver, el siguiente Qué pro es Eren aquí Hay que salvar a Petra Bien Voy, 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 voy Vamos a acabar con este Que creo que es el último No lo sabía Esto todavía no ha acabado Sí, sí Hemos ganado la ventaja Por ahora Titán bizarro ha aparecido Ay, que no tengo gas Nah, no tengo gas Buah Sanco mío Yo no voy a hacer nada Venga, ahí está 250 metros A pie de Ragnar Dios Vaya mierda Le acabo de quitar Venga, ha pegado Vamos Reiner Como en los viejos tiempos Le está mirando Vea Como en los viejos tiempos Ay Así debería haber acabado Ahora Complete Y sin Levi Que no hace falta ponerse al Al más poderoso del juego Para pasártelo De momento Bueno Misiones en el bosque Como odio las misiones en el bosque Vamos Vamos Ah, vale Misión donde tengo que matar Todo Y mis compañeros Alan Algo También, ¿no? No puedo estar en todas partes Bien, bien No sé cuánto Que hay más de 15 Sin más Y van muriendo Su yuga más titanes Como si no tuviera bastante Ayuda Menos mal Vaya compañeros Vamos a cuidarnos un poco De transformarse Viene bien eso Y volar Bien, bien Vale, vale, vale Vamos Todo Todo por delante Mira Mira clavao O sea Se me acaba Si por lo casual Estás transformado Cuando te pasa eso Se te rellena Vamos Vamos Topros Madre mía Que bien sienta esto ¿Dónde está el último? Aquí Madre mía No le he dejado Hacer nada Eh Despacito Eh Me he pasado Le he dado a la nada Existencial Bueno Ya habéis visto Que se puede matar También así Eso no lo sabía Ole Pues nada Otra más hecha Y ahora Si no me equivoco Creo que ya queda La última misión Del juego La Bueno Las últimas tres Y creo que Es que de momento No he encontrado Donde estaba La dificultad Bueno Vamos a ello Y mir La waifu Dexea Vamos Para adelante Madre mía Esto O sea Es que estoy Estoy con High Por el final Estoy con High Porque me parece Que aunque lo complete Todo no me va a salir No sé si me va a salir Nada Porque será como Misiones extra Así que Vamos a ver Un grupo de titanes Asolado Subyuga A todos Esta me parece Que ya me la conozco Esta muy complicada Aquí había que Mientras los ibas Matando Ir completando Todo Exactamente Todas las misiones Y las quests Para ir desbloqueando Porque cada vez Te costaba menos Claro tío Pero vamos Vamos Estoy en ello Pero es que Madre mía Le cuesta Este mucho molise Corre Corre A salvar a los civiles Mira perfecto Porque la única manera De poder pasarte Esto sin problemas Matando a este Ya veis la cantidad De vida Que se le quita Toma Titán bestia Venga Venga felices Navidad Hermano Hostia Lo ha matado Lo ha matado Lanzándolo Hola Vale Primera misión Dentro de lo que cabe Ha costado Ha costado A ver Me ha salido perfecto Porque justamente El transformarse Las dos veces Seguidas Es lo que Lo que facilita mucho Wins of freedom Perfecto Las alas de la libertad Estas misiones En las que No te obligan A matar Todo el mapa Suelen ser Más largas También más pesadas Y más difíciles Comparado con Tener el monstruo Bueno El titán En este caso Directamente Para poder Matarlo Como estas Ah no No Que hay tres Están atacando Las granjas Bien Si, si Vamos a acabar Con estos Eh, aquí Bien Vamos a por el último Pero esto sale Como misión Me parece Que son misiones Todavía Si, yo creo que Estos cuentan Como misión Bien Bien Las alas de libertad Conseguidas Pues nada Con esto ya hemos finalizado Nos queda la última Misión Última misión del juego Chicos y chicas Temo por mi vida De momento De momento la primera Ha sido algo más costosa Que la segunda La segunda Dentro que cambia Me lo pedían mucho Diversión y tactics Vale Vamos a ello El bueno El bueno de los pixies A ver si Si esta es la misión Más chunga Que tengo en el juego ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que O sea, tengo que proteger 15 minutos Ah, que es lo máximo que me puede durar Buah Doble, tío Doble Perfecto Vale Sí, sí Están apareciendo más soldados Buah, siguen apareciendo más y más y más Cuidado Al otro Vale, vale, bien Me estoy quedando sin gas Vale Uff, cuidado Vale, perfecto Muerto No me tengo que preocupar Vea, vamos a transformarnos ya Si lo tenemos ya hecho Lo tenemos Ahí va la esta Esta ¿Cuántos quedan aquí? Buah, no Una de escolta, no Avanzo más rápido Cargándome toda Toda la ciudad Que protegiéndola Uff, Dios Como vuelan Pues Creo que ya está Bueno, tengo que ayudar a esa Sí Lo sabía Corre Corre No me da tiempo No me da tiempo Ah, pues sí Última se me ha recargado todo Me están estorbando las casas Buah, en el medio La de fiesta Que voy a tener aquí Ahora que ya está Todo más o menos Despejado Miserable hasta el dinero Subjugation y todo Mira, la buena Ani Y vaya hostil Cepinazo Vaya hostil Él me, tío No me da Como le están cayendo Las estas Le están haciendo Bastante buff A ver Venga, titan bizarro Ejecutado Necesito Gas Necesito gas Mira, tenemos Un rango A Vamos Vamos, vamos, vamos De pleno Es que no he ido otra De esta De tanque de gas Vamos 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 Salvadme No me llegan a salvar Ahora Los mato Y esos son Y esos son los últimos Creo Y esos son los últimos Y es que siguen apareciendo Y es que siguen apareciendo Más y más Pero no me ignoréis No me voy a dar 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 La misión en la que más titanes Se me ha matado en toda mi vida Por fin Por fin apareció El grande La iglesia no se destruye Nunca puedes destruir Las iglesias en los videojuegos Toma por culo el juego Ala Ah no Si me quedan más Si yo ya estaba Celebrando la victoria Y el último está ahí Ahora sí que sí El final de OT Por fin ha llegado Me ha costado mucho Pero bueno Ya nos hemos pasado el juego Me están llamando Joder que apunto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.